¿Cómo están? Bienvenidos. Nos vamos con la información a la provincia de Neuquén, donde los ojos de todos los pobladores de un lado y el otro de la cordillera siguen mirando hacia el volcán Copahue. Lo cierto es que el mismo disminuyó su actividad en las últimas horas, aunque el gobierno provincial mantiene el alerta naranja, sin evacuación, a fin de activar los mecanismos necesarios para un eventual traslado de los pobladores en caso de un agravamiento de la situación. La directora de Defensa Civil de Neuquén, Marina Marlo, puntualizó que ese nivel de alerta implica activar dispositivos como medios logísticos y lugares posibles de evacuación e implica estar más atentos en cuanto a la evolución del volcán, hablando justamente de volcanes y de erupciones. La ciudad de Buenos Aires sigue realmente con muchísimo calor. Fíjense, tenemos 35 y monedas de temperatura, pero una térmica que todavía está en el orden de los 44 grados. Claro, tenemos sol. El servicio meteorológico anuncia que en cualquier instante, mientras vemos esta imagen del sector de Caballito, aquí la autopista, el servicio meteorológico habla de que las lluvias van a comenzar en cualquier momento, en cualquier instante y que se van a prolongar durante toda la jornada, inclusive la madrugada de que recién el mejoramiento estaría llegando durante la jornada de mañana. Un poco de alivio, uno dice ojalá que no llueva por la noche buena, pero realmente este calor es tremendo. 35 de la temperatura actual, recuerden a las 20 toda la información como cada día en Visión 7. Los esperamos.